En esta tarde en las instalaciones de TDF, sistema de comandos de cambio, controlador del sistema de cambio, tapa controladora los cambios de la línea Daewo, Daewo Razer, Daewo Cielo, Daewo Lanos, Espero, otras clósetes de tipos, Chevrolet, Aveo y este lo trae el Outra. Aquí tenemos el famoso reten de este pasador, el empaque de la tapa controladora de los cambios y aquí tenemos lo que es la selectora con su serie de bujes, que son estos dos bujes de aquí, este, este, el de aquí y el de acá. Acá lleva otro bujecito, sistema control de cambios de Daewo Cielo, Razer, Lanos, Espero, Daewo Leganza, hemos dicho, de varios prototipos y también de la línea Aveo, Chevrolet, Octra. Revisando los repuestos de selectora de Chevrolet, Octra, están las partes, las piezas que lleva, estas piezas también se cambian, pero pues en este caso vamos a cambiar nomás el reten, el empaque de la tapa que hace los cambios, los bujecitos de la selectora que está aquí desarmada, la sombrillita, o guiadora de la selectora, estos son los repuestos viejos, los bujecitos, la sombrilla, los pines, igualmente están aquí en esta bolsita. Ahora le voy a empezar a colocar todo esto, volverlo a armar y luego pasaremos al vehículo donde este sistema lleva una graduación especial para que los cambios queden funcionando. Bueno, aquí quedaron los repuestos viejos de lo que es el sistema de cambios o selectora de la línea Daewo y ahora que es con lo nuevo de Chevrolet, la línea Chevrolet Aveo y Octra. Aquí ven lo que es la tapa que hace los cambios con su bastón, aquí está el reten nuevo, por acá vemos unos tornillos, una piecita que nosotros los mecánicos le decimos la colombina, por acá por otro lado lo que es la selectora con sus bujes nuevos, ahí pueden ustedes darse cuenta los bujecitos nuevecitos, porque por acá están los viejos, el empaque de este, de esta tapa y varios colegas y amigos me preguntaron que en qué parte iba esta pieza, muy bien, va aquí, va en esta parte, aquí va la tapa, aquí es donde tengo este trapo, ahí va la tapa, ya es la que controla los cambios y por acá va el resto, así que no se pierdan del otro sistema, de cuál es cómo graduar estos cambios, cómo funcionan. Bueno, como se dan cuenta estoy viendo el interior del Chevrolet Otra, aprecian palanca de velocidades, con las velocidades y aquí he destapado el guardapolvo para ver el mecanismo y para quitar este guardapolvo, que jalarle unos pines acá para poderlo extraer y lo he extraído porque es que aquí en esta parte de aquí va una herramienta que hay que ponerla para calibrar los cambios, aquí ven estos agujeritos, pues no los tiene de lujo ni nada de esas cosas, viene con el propósito de que es buena herramienta y por acá adelante, como yo ya terminé con la armada de lo que es la tapa de los cambios y la famosa selectora que la pueden ver allá, por aquí, ahí la ven, aquí vemos que está neutro, aquí está neutro y acá viene otra herramienta que la trae la tapa, este pin asegura el neutro para poder calibrar los cambios, si no tiene ese pin hay que hacerlo, hay que organizarlo, hay que conseguir esa herramienta para poder calibrar los cambios usted solito, si usted no cuenta con esta clase de herramientas, no puedes calibrar los cambios, necesitas a otra persona para poder hacerlos bueno ok, ya tengo encendido el motor, ahí está, casi mil revoluciones por minuto, voy a pisar por aquí el pedal del close, ahí está, va a hacer los cambios, reversa, ahí alumbró la cámara, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, neutro, vuelve y juega, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reversa, ahí alumbró la cámara, desde que alumbre la camarita es porque está en reversa, ahí está funcionando, ahí está haciendo la función bueno, eso es todo lo que yo les quería mostrar, de cómo se calibraran los cambios de Chevrolet, Otra, Aveo, Daebo Nubira, Lanos, Daebo Razer, Daebo Cielo y este es pues el trabajo final, todo bien chévere, todo bien bacano nos vemos para la próxima estimados amigos, aquí en TDF, en TDF, somos los mejores en Santiago de Cali y este es pues el trabajo final, todo bien chévere, 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 todo bien ch